Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos, viernes 9 de septiembre, retomamos la información local aquí en Radio Arcos, emisora municipal, lo hacemos con este informativo para que está el corriente de las noticias relacionadas con Arcos de la frontera. Quédese con nosotros porque comenzamos. Toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. El próximo lunes se inicia oficialmente el nuevo curso escolar. Vamos a conocer cómo se presenta este nuevo curso y para ello qué mejor que hacerlo que contar con la presencia de la delegada municipal de educación en el ayuntamiento de Arcos de la frontera, Ana Carrera, a la cual le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Arcos. Delegada, bienvenida a la radio. Muchas gracias, Carlos, un placer. Bueno, ¿cómo se presenta este nuevo curso? Interesante, ¿no? Bueno, la verdad es que los inicios de curso siempre son, yo creo que siempre son emocionantes y siempre generan, como tiene que ser, ese gusanillo no solo en los niños, también en sus maestros y, ¿por qué no decirlo? En los que, bueno, todos tenemos algo que aportar para que, bueno, para que el curso se desarrolle lo mejor posible. Es verdad que este año por fin iniciamos un curso escolar con normalidad, podríamos ya decir, después de dos años de inicio muy complicado, en los que, bueno, yo creo que nunca, bueno, nunca es suficiente el agradecimiento a todos los docentes por los dos años, bueno, pues de pandemia que han dado todo lo que podían estimar para que nuestros niños y niñas tuviesen una educación lo más normalizada posible, lo más segura posible dentro de un entorno y unas circunstancias que eran muy complicadas. Así que hoy, si me lo permites, Carlos, yo vuelvo a agradecer a todos estos docentes que estos dos cursos atrás han hecho fácil lo que era muy complicado. Y, bueno, pues las mayores expectativas para este curso que, como digo, bueno, pues por fin los más pequeños podrán incorporarse con normalidad, las aulas, bueno, pues ya el desarrollo va a ser un desarrollo normal, bueno, un reflejo de lo que nuestra vida ya está haciendo por fin. En los últimos, en los últimos meses. Desde la Delegación de Educación, delegada, ¿qué trabajos ha realizado, se ha coordinado durante estos últimos días para el comienzo de este curso? Bueno, efectivamente, sabéis que, aunque durante todo el año hay que ir haciendo mejoras en los colegios, porque, bueno, nuestros colegios son como una casa que no la puedes dejar abandonada, siempre hay que hacerle cosas. Sabéis que desde el ayuntamiento en los últimos años hemos tenido un trabajo planificado en la que todos los veranos hacíamos actuaciones importantes en cada centro. Y, bueno, hemos dejado, yo diría, que todos los centros puestos a punto desde que el curso pasado terminó, a finales de junio, hemos tenido, bueno, pues operarios en muchos centros, en todos los centros educativos, en algunos cuestiones de limpieza, de pintura, limpieza evidentemente en todos, cuestiones de pintura, en otras cuestiones de alguna obra, en algunas un poco mayor y en otras menor, pues a punto de, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con las aulas, con iluminación, con, bueno, pues en definitiva, hacer que los colegios estén en las mejores condiciones posibles. Ahora, bueno, pues ya los primeros días de septiembre, una última limpieza, bueno, en coordinación siempre con los directores y directoras, siempre hay, bueno, pues organizar que hay aulas que cambian de sitio, que hay que mover mobiliario y, bueno, pues desde el ayuntamiento en la medida de lo posible, dentro de, bueno, pues del personal con el que contamos, intentamos colaborar al máximo con todos los centros educativos. Estos días atrás hemos ido hablando con los distintos directores y directoras y, bueno, creo que no tiene por qué haber el próximo lunes ninguna cuestión, ningún incidente y, en principio, el inicio del curso debe desarrollarse con total normalidad en todos los centros de educación infantil y primaria, que es lo que comenzamos el lunes. Obras de mantenimiento durante este verano en los colegios de Arcos y también, delegada, se ha anunciado una batería de mejoras en los colegios de cara a los próximos meses. Bueno, pues efectivamente, Carlos, lo anunció el alcalde hace unos días y, bueno, sabéis que para nosotros siempre ha sido, para este gobierno siempre ha sido una apuesta decidida y, como decía antes al principio, a los colegios, todo lo que se invertamos en los colegios creo que es una buena inversión. Tenemos colegios con muchos años, que hace muchos años que se construyeron y que, por lo tanto, bueno, pues al final, primero, cuestiones de mejora, pero también es verdad que hay cuestiones, que hay necesidades que van surgiendo y que quizás hace 20 o 30 años, cuando el colegio se hizo, pues las necesidades eran otras. Tenemos un déficit, sobre todo, de sombreado en muchos centros educativos, que, bueno, pues que tienen buenos patios, pero que no tienen ninguna zona de sombra. Sabéis que, bueno, pues cada vez hace más calor, cada vez dos meses de verano se alargan más y, bueno, normalmente los últimos meses del curso son muy cálidos. Y es una demanda, no solo de, bueno, pues de los directores y directoras, sino de muchas familias, de muchos AMPA. Intentemos poner la medida de lo posible sombra en los colegios. Entonces, gracias al plan invierte de la diputación, vamos a invertir en que, bueno, pues en los centros educativos, en los que no lo haya, haya sombra. Y después, pues en algunos otros, pues haremos alguna obra que, bueno, pues que es una demanda de hace tiempo de mejoras en servicios, mejoras en algún patio. Pero, fundamentalmente, el tema de sombreado, que es una gran demanda en muchos centros educativos. El lunes inicia el curso escolar. Conoceremos ya el lunes, delegada, supongo, las cifras. ¿Serán similares a las de otros años, digo, en cuanto a alumnos e inscritos? Sí, efectivamente. El lunes tendremos los datos exactos, pero, bueno, no hay mucha… Se mantiene prácticamente estable de un curso a otro el número escolarizado. Es verdad que, bueno, siempre hay una demanda y yo me lo permite dejarlo, lo hago también desde aquí. Hay que… La tendencia debiera ser la reducción de ratio y, bueno, pues me temo que no es así, que en muchos casos se mantienen unas ratios demasiado elevadas e incluso se pierden número de líneas, siguiendo, bueno, pues poderla desdoblar y que tuviésemos una ratio o menos. Creo que ese tiene que ser el camino y, bueno, por el momento está costando. Pero, bueno, el próximo lunes que se inicia sí tendremos ya los datos definitivos y podremos facilitarlo. De acuerdo. Delegada, para finalizar ese consejo, esas palabras últimas para escolares, para docentes, padres, madres… Bueno, pues efectivamente. Yo siempre digo que el curso escolar, bueno, pues los que inician en infantil, además, inician una nueva etapa, una etapa que, bueno, pues que les va a dar los cimientos de lo que va a ser su futuro, que aquellos papás y mamás que son primerizos también en sus niños en el cole, que lo hagan con la mayor tranquilidad, que dejan a sus pequeños y pequeñas en las mejores manos, que, bueno, pues que esos maestros esperan con ganas y con ansia que sus aulas se llenen, bueno, pues de muchos niños y niñas y que, bueno, pues que tengan un curso escolar maravilloso, que los pequeños son esponjas y que asorban todo lo que sus maestros y maestras le tienen por enseñarle. Y, bueno, pues como digo que para mí sabéis que la educación es de los pilares fundamentales y estoy tan agradecida a los que dejan su tiempo y su vida en formar a los pequeños, que, bueno, pues que les deseo lo mejor a todos esos docentes. Y, bueno, pues por último, la colaboración absoluta fundamentalmente con las direcciones de los centros por parte de esta delegación, que seguiremos trabajando de forma coordinada y que, bueno, pues que hagamos que este curso escolar sea lo más provechoso para nuestros niños, que lo disfruten, porque siempre se aprende mucho más cuando se disfruta. Pues que así sea. Delegada, gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. La Junta licita por casi 900.000 euros las obras para transformar el entorno del Castillo de Arcos. Esta actuación mejorará el eje vertebrador del Castillo Antiguo y se ganará espacio para el peatón en la Plaza del Cabildo y Calle Cordera. Además, se incorporará un área de recepción turística en el Paseo de Andalucía. El plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas está abierto hasta el próximo 12 de septiembre. La obra de mayor envergadura se localiza en la Plaza del Cabildo, donde se eliminará la zona de aparcamientos y se diseñará un espacio multifuncional de estancia y de encuentro para el disfrute de los vecinos y visitantes, contribuyendo a la puesta en valor del patrimonio arquitectónico y paisajístico del entorno, compuesto por el Castillo, la Iglesia de Santa María y el Parador. Esta transformación potenciará, además, el mirador sobre el Guadalete y la Campiña. Esta plaza se dotará con un nuevo sistema de arbolado de sombra, iluminación y mobiliario urbano y se adecuarán accesos al ayuntamiento, al parador y al mirador, donde se conservará el arco actual de acceso. Este proyecto también contempla la remodelación de la calle corredera, que se va a peaturalizar completamente, suprimiendo la zona de aparcamiento. También se incrementará la dotación de arbolado y se creará un área de recepción, en este caso turística, que facilitará el acceso al centro mediante transporte público en el Paseo de Andalucía y en el Jardín Botánico. Turno para abordar la actualidad política. El concejal de Alternativa Independiente Proresistas, Manuel Arozay, ha lamentado que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Arcos destaque del nuevo presupuesto municipal la inversión que se va a realizar en gasto social, cuando en realidad, según Arozay, a día de hoy las partidas destinadas para ello apenas se han utilizado. El concejal de Aipro considera que si en Arcos se registran muchas familias que lo están pasando mal, estas partidas económicas se deberían de haber gastado entre aquellas personas que más lo necesitan. Le escuchamos. Habla el equipo de gobierno de que es un presupuesto en donde sobresale el gasto social. Fíjense ustedes. En la partida de gastos sociales, pues resulta que inicialmente están previstos que se gasten 16.000 euros y a día de hoy se han gastado únicamente 7.000 euros, es decir, menos de la mitad. En el programa de, en este caso, Extraordinarios de Suministros Vitales y Prestaciones de Urgencias Sociales, es decir, para esas familias que lo están pasando mal y necesitan ayudas. El año pasado, de los 200.000 euros que estaban previstos en el 2021, se gastaron 800 euros. A día de hoy, de los 200.000 euros presupuestados, en el 2022, únicamente se han gastado 14.000 euros. En algo tan importante que son, ayuda a las familias que lo están pasando mal, que son muchas las que hay en Arcos. Pero es que seguimos con más. En las ayudas emergentes y de alojamientos, gente que no tiene para pagarse el alquiler, gente que tiene problemas con la vivienda. De los 150.000 euros, en el 2021 se gastaron 25.000, seis veces menos. Pero en lo que va de 2022 se han gastado 50.000. Es decir, tres veces menos. Y estamos en septiembre. Es decir, cifras que no se van a llegar a cumplir jamás. En el programa promete, cuando van a servicios sociales, para que le ayuden a apagar la luz, a apagar el agua, a esa peona que se le dan, esos cinco días que se le dan, de los 120.000 euros que están presupuestados, a día de hoy, septiembre, únicamente se han gastado 55.000. Menos de la mitad. Por tanto, ¿dónde están las políticas sociales de este pueblo? ¿Las políticas sociales del equipo de gobierno? En ningún sitio. Simplemente en el papel, en la realidad, no está. Manuel Erozain también ha detallado que en el pleno de agosto, donde se debatió el nuevo presupuesto municipal, el grupo municipal de Aipro presentó distintas alternativas que fueron rechazadas por el equipo de gobierno del Partido Socialista. Entre las propuestas presentadas, Aipro planteaba mejoras económicas en las partidas de las delegaciones de igualdad, paz, cultura, festejos, juventud y barriadas rurales, entre otros. Le escuchamos. Propuestas que hemos presentado desde nuestro grupo, en lo que es el gasto de concejalía a la mujer, pues en este caso nosotros proponíamos un aumento del 100%, cosa que en este caso el equipo de gobierno tumbó con su mayoría absoluta. En otras delegaciones, como son la actividad cultural, la promoción cultural, que tan importante es nuestro pueblo, pues la queremos aumentar en 25.000 euros, en 15.000 euros, festejo en 100.000 euros. Lo que es los gastos de juventud, queríamos triplicarlo porque nuestros jóvenes necesitan de actuaciones para ello, encaminado para ello. Pues absolutamente nada. En delegación del turismo la aumentaban un 100% en más de 100.000 euros. Tampoco en barriadas rurales que están totalmente abandonadas y que están únicamente recogidas de manera testimonial por este equipo de gobierno, la aumentamos un 100% absolutamente nada. Nuestra radio municipal igualmente, la participación ciudadana y que lo han cargado literalmente porque se han gastado 3.000 euros en participación ciudadana, supuestamente en el 2022, que tampoco se la gastan, pues bueno, podemos seguir así y termino con la delegación del mayor, donde en este caso se acuerdan del mayor ahora cuando el año pasado se gastaron absolutamente nada. Nosotros llevamos un presupuesto cargado de iniciativas de mejora para nuestro pueblo en todos los sentidos, en todos los sentidos y que igualmente con estupor, como en este caso hemos leído, pues no hemos quedado completamente alucinados cuando un equipo de gobierno echa por tierra medidas que van en plan de mejora en barriadas rurales con una inversión para este año de 250.000 euros, han dicho no. ¿Por qué? Porque no les importa las barriadas rurales, porque tienen olvidadas las barriadas rurales, porque no gastan en barriadas rurales, pero si van a buscar el voto del vecino de las barriadas rurales, ahora cuando pasen ocho meses. En la futura ciudad deportiva que queríamos instalar en los terrenos aledaños a lo que es el camping municipal, iniciar esa obra importantísima para el deporte en Arco a la Frontera, ya que por no tener ni piscina esa gran promesa del alcalde de Arco a la Frontera, al final va a ser que no, esa ciudad deportiva en más de 300.000 euros, en un plan de rehabilitación del casco antiguo, 200.000 euros, en un plan de mejora de nuestras plazas de abasto, lo que es el mercado tradicional, igualmente una partida presupuestaria de 50.000 euros, en el mercado gastronómico recuperar la plaza del conjunto monumental, aumentar en este caso una partida de 100.000 euros para hacer que esa plaza que está totalmente olvidada y dejada se ponga y sea una actividad fundamental. El club náutico, la playa artificial, en lo que son abastecimientos de mejora en el agua, en distintas calles, el Barrio Bajo, el Santiscal, Gédula, etcétera, etcétera. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Este fin de semana se celebra la romería en honor al Santísimo Cristo del Romeral. Mañana a partir de las 8 de la tarde se expondrán las carriolas en el recinto ferial. A las 9 y media de la noche será el pregón a cargo del arcense Luis Reyes y cerrará la noche la actuación del grupo Somos del Sur. Por otro lado, el domingo se celebra la romería en el Pinar de la Plata. A partir de las 8 de la mañana saldrán las carriolas desde el recinto ferial hacia la ermita del Romeral. La mesa se celebra a las 12 del mediodía y después será la convivencia vecinal en el Pinar de la Plata. El arcense Luis Reyes así nos comentaba cómo le propusieron ser pregonero y cómo va a enfocar el pregón de mañana sábado. Pues eso fue que Antonio, el vicepresidente creo de la asociación, pues hablando en el casino, le dice, este año hacemos la romería y volvemos a lo que hace la romería. Le digo, muy bien, pues ahí estaremos. Y ahí por lo visto él se fió en mí para que fuese pregonero y ya lo llevo a la junta directiva y lo aprobaron y me lo comunicaron. ¿Te costó decidirlo o no? No. En principio dije que esperaría un rato, pero después dije, bueno, ¿y quién soy yo si es una llamada de mi señor, no? Bueno, lo importante, el pregón, esas líneas maestras, ¿cómo van a ser, Luis? ¿Cómo lo vas a enfocar? Más que nada, cómo nació mi vida cristiana, mi vida también a través de Cristo y del Cristo del Romerá. Y algunas, un poco de categesis también. Y al final pues llegan llamando a lo que es la romería y el colgorio, digamos, ¿no? De la fiesta hacia el Cristo. Luis, ¿suelves participar en esta romería? Sí, siempre, desde que ha gestado la etapa, todos los años. Por tanto, sabes en este caso las entrañas de lo que se vive en este evento. No, hombre, yo participo como un romero más, no es que yo participe a fondo a fondo, ¿no? Lo que sí te digo que yo en la salida de la carreta del carro del Sin Pecado, pues me pongo en una esquina y de ahí hago el camino entero hasta llegar al santuario. Allí escucho misa y después pues voy al recinto donde se celebra. Estoy un rato, una hora por ahí y me voy, me marcha siempre a casa. Este año voy a intentar destacar así hasta el final, ¿no? Hasta el regreso. Y Luis, una invitación al pueblo de Arcos para que acuda este sábado al recinto. Pues nada, que ya que hay muchas veces de que no hay nada en arco, pues aprovechemos este fin de semana, que es la romería de nuestro Cristo, que nos llama Él y que vayamos tanto al pregón el sábado, día 10 a las 9 y media, como el día de la romería, que se saldrá desde el mismo recinto a 8 de la mañana. Luis Reyes con nosotros. Es el pregonero de la romería en honor al Santísimo Cristo del Romeral. 9 y media de la noche, recordamos, este próximo sábado en el recinto frial. A las 8 de la tarde se expondrán las carriolas en el recinto, a las 9 y media es el pregón y después va a cerrar la noche la actuación del grupo Somos del Sur. Y el domingo se celebra la romería, como nos comentaba Luis Reyes, será en el Pinar de la Plata. A partir de las 8 de la mañana del domingo saldrán las carriolas desde el recinto frial hacia la ermita del Romeral. La misa se celebra a las 12 del mediodía y después será la convivencia en el Pinar de la Plata. Romería en honor al Santísimo Cristo del Romeral y hasta la huerta de la esquina, sábado y domingo, aquí en Arcos de la Frontera. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Un equipo del Servicio Andaluz de Salud se desplaza hoy a esta gédula para llevar a cabo una campaña de donación de sangre. Podrá donar sangre esta tarde hasta las 9 y media de la noche en el consultorio médico de gédula situado en la Plaza San Isidro Labrador. La parroquia de San Francisco informa que hasta hoy se encuentra abierto el plazo de inscripción de niños de primera comunión y de confirmación de jóvenes y adultos. Mañana sábado 10 de septiembre se celebra la velada de la Pedrosa. A partir de las 5 de la tarde habrá juegos infantiles, concurso de postres, noche de bingo, actuará el Juan Crí y habrá una sesión de DJ a cargo de Manu García. Más noticias. La Asociación Andaluza de Supervivientes por Suicidio de un Ser Querido convoca la segunda marcha reivindicativa con motivo del Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Tendrá lugar mañana sábado a partir de las 6 y media de la tarde en el Lago de Arcos. Para inscribirse se va a habilitar dos horas antes una carpa informativa junto al mesón de la Molinera. Hoy y mañana tendrá lugar la actividad denominada Profesor Jones y el misterio de la relequia de la Peña. Se trata de la búsqueda de un tesoro por el casco antiguo y la actividad se va a iniciar en la Cuesta de Belén. Serán grupos de 4 personas y está dirigido a todos los públicos. Los menores de 14 años deberán ir acompañados por un adulto responsable. La actividad es gratuita y para participar es necesario que se cuente con un teléfono móvil con acceso a internet y que tenga lector QR. Además aconseja ropa y calzado cómodo. Si quiere participar, ¿qué debe de hacer? Bueno, pues puede inscribirse en la Delegación de Juventud. Está en la calle Picasso o bien llamar al teléfono 956-7175-00. Turno para conocer ahora la actualidad deportiva. Nos informa, como siempre, nuestro compañero José Antonio Velasco. José Antonio, adelante. Muy buenas tardes. Vamos ya con el avance de lo más destacado de la actualidad deportiva. Con ese resumen, luego lo ampliaremos todo en nuestro programa de deportes aquí en la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal. Por delante un fin de semana trepidante con una agenda muy completa de actividades a nivel deportivo. Comenzamos con el cuarto trail urbano nocturno Ciudad de Arcos que se celebra mañana sábado a partir de las nueve y media de la noche. Diecisiete kilómetros. Ciento cincuenta participantes. Salida y meta ubicadas en el recinto ferial. Pero hemos hablado con Manuel Jesús Moya, el presidente del Club de Atletismo Ciudad de Arcos, que nos detalla de dónde proceden, de qué ciudades proceden algunos participantes y qué puntos nos recomienda él para ubicarnos, para situarnos, porque son los más bonitos, los más bellos, para ver este cuarto trail urbano nocturno Ciudad de Arcos. Viene gente, yo he estado viendo la relación que llevamos hasta ahora, y viene gente de Madrid, incluso vienen dos de Palma y Gran Canaria, vienen tres o cuatro de Tarifa, para decir a... vienen, vienen muchas personas de fuera. La verdad que sí. Muy bien, estupendo entonces. Tiene como nada para el turismo, un poco también de Arco, también viene bastante bien, no solamente ya en plan deportivo. Pues nosotros les recomendamos que el principal punto va para ver llegar a los corredores, que se pongan allí en la huesta de Noriega, lo que es ya la última subida, que hay espectacular. Ahí ya los corredores vienen dando ya todo, toda la poquita energía que les falta, y ahí es donde hay que ir a producirle a tope. Y también lo que es un punto intermedio muy bueno, que sería muy bonito verlo, sería bajando el Arco Matrera, un punto muy bonito. También cruzando lo que es el Puente San Miguel, ahí tiene cuatro puntos que son espectaculares y los recomiendo 100% a los al público que se pongan en esta zona. Recordar que también este fin de semana se celebra el Campeonato de España y Andaluz de Motos de Agua en el Lago de Arco. Se trata de una de las competiciones más espectaculares de las que organiza la Federación Andaluza de Motonáutica. Más de 90 pilotos de toda España llegarán a partir de las 5 de la tarde a nuestra ciudad en la única cita del año que se celebra en Agua Dulce, una prueba que atraerá a muchísimo público, pero también a grandes marcas y pilotos. Esta mañana se presentaba en rueda de prensa esta competición. Vamos a escuchar a Diego Zambrano, delegado de Deportes en el Ayuntamiento de Arcos, haciendo una invitación a la ciudadanía para que no se pierdan este gran espectáculo. Recordar, en este fin de semana ya, 10, sábado 10 y domingo 11 de septiembre, en las instalaciones del Centro Municipal de Deportes Náuticos de Arcos de la Frontera y en la playita de Arcos, tendrá lugar esta competición, como digo, de motos de agua. Invitamos a todos aquellos aficionados al motor y no tan aficionados al motor a que disfruten de esta prueba y del entorno que tenemos en nuestra localidad. Eduardo Botías Muñoz es el presidente de la Federación Andaluza de Motonáutica y nos detalla cuáles serán los horarios de las distintas competiciones, la del sábado y la del domingo. En un campeonato, este de España y Andalucía de motos de agua, que viene marcado en rojo en grande en el calendario porque dice nadie quiere faltar a la cita, todo el mundo quiere estar en arcos de la frontera. Este fin de semana estamos con el tema del campeonato de España, estamos con el campeonato Andalucía, tenemos una mañana la competición de circuito, a partir de las 10 y cuarto de la mañana, por position, y es una competición con un circuito pequeño que tenemos delante de la playa de Arcos y del club, y desde las 10 y cuarto de la mañana hasta las 7 de la tarde estaremos en competición con las diferentes categorías, parrillas de 18, 17 pilotos, en diferentes modalidades, jet, que son motos de pie, runabout, motos sentados, diferentes modalidades, con diferentes preparaciones. La verdad que lo que es Arcos para la federación, como decía anteriormente, y para el tema de los pilotos es algo que no puede fallar. Todas las competiciones que hacemos, como bien decía Diego, lo hacemos en mar abierto, es la única competición que hacemos en aguas interiores, y la gente tiene muchas ganas de venir a Arcos y luego disfrutar de lo que es también lo que es el municipio, y tenemos gente que viene de Portugal, gente que viene de toda España y que es una cita que la tienen marcada en el calendario año a año. Y para terminar, recordar a nuestra audiencia que hoy juega el Arcos a partir de las 7 y media de la tarde en Espera. Juega el Trofeo Santo Cristo de la Antigua, lo hace contra el equipo local, el Espera Club de Fútbol, como decimos, a partir de las 7 y media de la tarde en el estadio municipal de la localidad de Espereña. El precio de las entradas es de dos euros. Y mañana sábado a las 6 y media de la tarde en el lago de Arcos, segunda marcha reivindicativa día internacional de prevención del suicidio. Inscripciones a partir de las 4 y media en la carpa informativa que se instalará junto al mesón de la Molinera. El donativo, 3 euros. Colabora la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Arcos, el Área de Desarrollo de la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz y la Obra Social de la Fundación La Caixa. Nos escuchamos en el Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal. Ahora os dejamos con el resto de noticias. Adelante, compañero. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos hilos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas sin cambios en el campo de Gibraltar y en ascenso en el resto. Se esperan máximas de 37 en Arcos de la Frontera, 35 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras, 28 en Cádiz y Rota, vientos del norte o noroeste, flojos en el interior, poniente en el estrecho. Mañana tendremos hilos poco nubosos, intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral a primeras y últimas horas sin descartar las nieblas. Temperaturas sin cambios en la Sierra de Grazalema y en descenso en el resto. Máximas de 36 en Arcos de la Frontera, 27 en Algeciras, 26 en Cádiz. Las mínimas serán de 21 en Cádiz, 20 en Arcos de la Frontera, 18 en Algeciras, vientos variables flojos con brisas, levanten el estrecho a partir de la mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Arcos, emisora municipal, 107.8. Concluimos este informativo recordando como cada día la farmacia de guardia, hoy estamos a viernes 9 de septiembre, corresponde a licenciada Censión Martínez, situada en la calle Álamos número 12. Saludos y hasta la próxima cita informativa. Radio Arcos, emisora municipal, 107.8.12.